Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz hoy de traerles un nuevo episodio. Sé que muchos de ustedes lo estaban esperando, así que lo traigo. Disponemos de muchos productos de buena calidad y con un precio inmejorable, así que hazte con el tuyo antes de que acabe la oferta. Si acabas de visitarnos, suscríbete para no perderte ningún nuevo vídeo. Bandita recibe la respuesta de Anirud. Como se requiere que Bandita aplique Haldi como ritual previo a la boda, de alguna manera logra escapar y corre por la ciudad con todas las damas persiguiéndola. En ese momento, recibe la carta de respuesta de Anirud y le pide al cartero que se la lea. ¿Los familiares de Bandita le dejarán leer la carta? Así pasó para más vídeos. Suscríbete, comparte esto. Realmente me hace feliz por la lealtad. No, organizamos un gran concurso donde tenemos muchas cosas gratis. Solo suscríbete para más detalles.